Buenas noches. Resulta que la economía peruana creció el año pasado más de lo que se pronosticaba. Habría crecido 7% según los cálculos preliminares. Esperaba pues un 6.7, 6.8. Y esto debido a que el mes de diciembre fue mejor de lo esperado también. Ojalá que en el año 2012 se pueda mantener este mayor dinamismo del último mes del año pasado. Pero para eso se requiere por supuesto destrabar la gran inversión privada en infraestructura. Destrabar la inversión, la gran inversión minera, etc. ¿No es cierto? Bueno, pero otro dato interesante e importante del año pasado ha sido que las exportaciones han llegado a los 45.000, casi 46.000 millones de dólares. Un récord absoluto, un crecimiento del 28%. Y particularmente las no tradicionales han crecido en un 32%. Han superado la barrera de los 10.000 millones de dólares. Y nosotros en este programa hemos dicho varias veces que las no tradicionales, es decir, las relativamente manufacturadas o manufacturadas, pues están creciendo en volumen, en peso, a una tasa bastante mayor, 3, 4 veces mayor que las tradicionales. O sea que nos enrumbamos en el largo plazo hacia una estructura cada vez menos primaria y más secundaria de nuestras exportaciones. Contrariamente al mito que hay del modelo primario exportador y contrariamente al ataque a la minería y todo lo demás. Bueno, hablando de eso, precisamente el presidente de la Asociación Nacional de Industrias señaló que las ventas, las exportaciones de equipos para la minería, es decir, las exportaciones de la industria metalmecánica peruana para la minería del exterior o de otros países, ascendieron a 700 millones de dólares el año pasado. Y sin contar, por supuesto, las ventas hacia la minería interna. Lo que demuestra una vez más que el crecimiento, el desarrollo de nuestra minería está trayendo consigo un desarrollo importantísimo de la industria. Particularmente de la industria metalmecánica que abastece de equipos, de partes, de bienes de capital a la minería y ahora está exportando. Si tuviésemos mucha más inversión minera habría mucho más desarrollo industrial, dando mucho más empleo, etc. ¿No es cierto? Sin embargo, pues, la marcha contra la minería continúa. Es una marcha muy débil, ¿no? Pero ahí está, ahí está, continúa. Hoy día, Fernando Respigliosi, en su blog, en Espacio Compartido, señala lo siguiente. Los participantes de la marcha por el agua tuvieron una grata sorpresa el lunes 6. El cielo se abrió y descargó una torrencial lluvia que los hubiera empapado si en realidad hubieran venido caminando, como algunos ingenuos creen. No, los marchantes vienen en ómnibus y automóviles y se bajan para desfilar en los pueblos que atraviesan. Efectivamente, ¿no? Y bueno, seguimos preguntando quién financia esos desplazamientos, esos viajes. Pero el hecho es que la minería consume muy poca agua, un porcentaje muy pequeño en Cajamarca, por ejemplo, no llega ni al 2% del agua disponible de Cajamarca, que es una región muy minera, ¿no es cierto? Hay agua en el Perú. El problema es que el agua no se almacena, no se guarda, y entonces se pierde. El río Rimac, por ejemplo, en esta época de verano, de verano para la costa, pues tiene un aforo promedio de 130 metros cúbicos, y de esos, por lo menos 70 metros se pierden en el mar, es decir, más de la mitad se pierde en el mar, porque no hemos construido, no hemos forestado, y no hemos construido los reservorios necesarios en las cabeceras de cuenca, en las partes altas o intermedias de las cuencas, para almacenar, retener el agua. Tampoco hemos construido zanjas de infiltración y todo lo demás. Y no lo hemos hecho en parte porque eso cuesta. De la minería, precisamente, para poder construir esos reservorios. De hecho, la minería está construyendo reservorios para sus propios fines y para mejorar la calidad ambiental de las zonas que opera. La propia Yanacocha construyó el reservorio de San José. Y en la zona de Conga hay prevista la construcción de cuatro reservorios que aumentarán la cantidad de agua a lo largo de todo el año. Las lagunas actuales no pueden abastecer de agua, no surten de agua durante la época de sequía. Y, en fin, la calidad del agua también mejorará. Y entonces, pues, la minería sirve para eso. Hacer una marcha contra la minería es, pues, absurdo. Bueno, y por último, señalar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que eligió a César Villanueva de San Martín, un presidente moderado, ¿no es cierto? Y, por supuesto, pues, ha señalado San Martín que esta Asamblea buscará establecer una plataforma de diálogo y concertación con el Ejecutivo para evitar las situaciones que generen conflictos. El objetivo será adelantarse a cualquier problema a fin de evitar su agudización, dice San Martín. Recurriremos al diálogo para resolver cualquier diferencia. Los integrantes de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y los presidentes regionales, en buena cuenta, rechazan las medidas de fuerza, como los bloqueos de carreteras que algunos sectores impulsan como forma de presión, etc. Los presidentes regionales no estamos de acuerdo en medidas de presión que nos perjudican a nosotros mismos, como cerrar una carretera. Eso no perjudica a Lima, sólo a la región donde se produce. Nos parece realmente extraordinaria una reacción muy interesante de la Asamblea de presidentes regionales, de gobiernos regionales, que se haya decidido, digamos, establecer esta plataforma, este mecanismo de diálogo para adelantarse a los conflictos y, de alguna manera, pues, contribuir de esa manera a la paz social y a la inversión en el país. Una muy buena noticia. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ahora con Carmen Omonte, de Perú Posible, y Cecilia Chacón, de Fuerza 2011, para discutir acerca de este diferendo que se ha producido entre estas dos fuerzas, sobre qué fecha poner para conmemorar, celebrar, en fin, o recordar, en todo caso, el fenómeno del terrorismo que sufrió nuestra patria. Y es una discusión que, a mi juicio, es relativamente, pues, absurda, pero, en fin, ahí está. Y argumentos vienen de los dos lados, los vamos a escuchar ahora. Y vamos a estar luego con Alan Wagner, ex canciller de la República, que pasó al retiro, gracias a esta ley, que pasó al retiro a un número importante de embajadores que estaban en plena actividad, pero que ha sido, sin embargo, confirmado como nuestro agente en la Haya para el diferendo con Chile, en torno al mar territorial. Vamos a una pausa y regresamos.